Yo soy inocente, nunca produje. Si estuvieron en la audiencia habrán escuchado el alegato de mi abogado y mi declaración. Es un disparate, es una locura. Ahora, ¿cómo explica usted todo el material que presentó la Fiscalía? Más de mil fotografías, cinco producciones fotográficas, inclusive en playas. ¿Qué explica de todo eso? Por respecto a eso, no tiene más que explicar lo que le dijo el juez. Y eso está dentro del ámbito privado de las personas, está tutelado por la Constitución Nacional. Si él lo tenía o no lo tenía, es algo que lo tendrá que analizar dentro de su impactor, vamos a decir. Yo soy inocente. No digo que soy inocente. Soy inocente. Doctor, le habló cara a cara al juez, le dijo al juez que usted confiaba en él por todo lo que había visto en el recinto. ¿Por qué le generó esta sensación? Me da mucha tranquilidad el juez, por su manera de tratar las cosas. ¿Qué tiene para decirle a todas estas familias, a los padres de estos menores que presumen que tal vez usted es culpable? Yo no escuché a nadie que haya presumido eso. Los pacientes me conocen, saben cómo trabajo, me lo han dicho. He recibido muchos llamados y e-mails de apoyo. Así que les digo que sigan confiando en el doctor que siempre los atendió como los ha atendido siempre y a todos los pacientes. Los fiscales puso muchísimo material, tanto del consultorio, de su computadora, de su casa, su teléfono celular. Sí, son cuestiones técnicas que han visto los peritos. Yo no quiero entrar en detalles porque es complejo realmente. Pero lo que ha ocurrido en mi consultorio tiene que ver con la medicina. Siempre estuvieron los padres presentes y saben que yo no hago otra cosa que una buena medicina. De forma transparente. Han agrandado, inventado, exagerado, magnificado hechos porque a alguien le conviene, pero yo no sé quién. Quisiera retirarme. Me van a disculpar, estoy con dolor de cabeza y podemos seguir en otro momento, por favor. Sí, solamente se nos puede explicar sobre esas fotografías de desnudos. ¿Qué implicación científica tiene? Porque usted dice que son fotos profesionales. Vas a cualquier texto de pediatría o de genética y va a encontrar fotos idénticas de pacientes sin ropa a las que yo, a la que la fiscal llama pornografía. Son fotos médicas. Doctor, y las fotos de la playa, que esas son raras. Me siento mal, me siento con dolor de cabeza. Por favor, respeten este momento. Yo voy a volver a hablar con ustedes. ¿Sí? Buenas tardes. Mira la ruptura. Gracias.